El portero costarricense Keylor Navas recibió esta mañana de manos del Rey Felipe el Trofeo Comunidad Iberoamericana en el Palacio Real de Madrid, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Deportes. Tras el evento, el portero, que ha regresado a la titularidad debido a la lesión de Tibó Corto, ha comentado que el día que piense que no puede ser titular, se hará a un lado. La Guardia Civil Española ha desmantelado una organización delictiva que se dedicaba a sobornar tenistas profesionales de las categorías Futures y Challenger. La misma Guardia apunta a que existen 83 implicados en este asunto, de los que 28 son tenistas profesionales y uno participó en el US Open el año pasado. El Manchester United ha llegado a un acuerdo y ha finiquitado a José Mourinho 16 millones de euros por el despido del mes pasado. Así es de que, the special one, como sea, es the happy one. ¡Gracias! 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 Vestidor del Real Madrid, 150 partidos de Keylor Navas como futbolista del Real Madrid Tendría que seguir siendo el titular de este equipo Me encanta Courtois, pero lo que ha hecho este hombre es sobresaliente Orgullo de Costa Rica Es especial cumplir 150 partidos Bueno, lo difícil que es, pero muy contento Gracias con Dios porque han sido muy bonitos He disfrutado mucho, hay muchas cosas aquí dentro de estos partidos A seguir sumando Enhorabuena para Keylor Navas Y para el público, a la fanificada costarricense que sintoniza este programa El tema del AINES continúa también en desarrollo También parece cuestión de horas, de unos cuantos días Dieter Villalpando, Malas Noticias en Chivas Salió lesionado el último partido de Liga Yo, todas esas cosas es mejor que le habléis con Lorenzo Con el club Yo no voy a comentar nada porque Ahora realmente no sé cómo están las cosas Y sí que hablamos, recibo información Pero me preocupo más de los que tengo que de los que puedan venir Todos los que vayan a venir al Betis me parecen muy buenos futbolistas Sin duda Él es el entrenador Y esta es la prensa deportiva De Sevilla Salvo giro, será bético Esto sigue avanzando Y sí sería interesante preguntárselo a Lorenzo Serra Que es el vicepresidente deportivo De este equipo También Miguel Herrera habló del tema No, lo veo entrenando muy bien Como tú exactamente lo describes Lo está entrenando muy bien Está concentrado En su momento llegamos a platicar con él Que él se mantuviera pensando en el América Que salía a otra posibilidad Y que el crecimiento venía Le diremos que se vaya bien Y que trate de hacer lo mejor posible Y si no Que consigue seguir peleando Ser titular en el América Entonces Él está concentrado en eso En trabajar Después bueno Pues obviamente Sus representantes La directiva de la América Y algún equipo que llegue Y que haga una oferta Pues se harán Es lo único que tiene que pensar Es en la cancha Lo extra cancha Para eso tiene a todos los representantes Bueno Un representante Que se manejan Y que están constantemente Viendo lo que le conviene A su futuro Y la propuesta que le traigan Al club que es dueño De sus derechos Federativos Después Que se mantenga entrenando Y lo está haciendo muy bien Muy concentrado Pensando en la competencia Deportiva que hay en este equipo Tiene 18 años De eso que yo puedo decir Ya está maduro Está muy bien A través de un gran momento deportivo Lo veo mucho mejor De cuando llegué A yo hace un año y medio Hoy lo veo mucho mejor Mucho más concentrado Mucho más consciente De lo que tiene que hacer Un torneo muy bueno para él Yo creo que va Obviamente va madurando ¿No? Decir que está maduro Por lo decir Sigue teniendo 18 años Todavía eso lo va a ir Aprendiendo con la vida Y ya los más jóvenes En irse al fútbol de Europa Bueno Carlos Vela Es casi casi un Caso único Porque ni siquiera Debutó Con las Chivas El nace de la cantera De Chivas Se da a Conocer Con las divisiones Inferiores Y especialmente Con la selección sub 17 De ahí da el salto Al arsenal A los 17 de edad Cudiño Gobea Guardado Ya después de Guardado Con más de 20 de edad Pero lo Del AINES Sería apenas cumpliendo La mayoría de edad A los 18 años Así que Así veíamos Una portada De la prensa local Y en diferentes medios Españoles De ser una pequeña nota Hoy la encuentro Al doble o al triple De extensión Y se hace eco De la presencia De Lorenzo Serra En territorio mexicano Para avanzar Con esta negociación Y una cabeza Que leo aquí Diego Lainez A punto Viajaría a España Ya Así es De que Esto de la primera base Cuanto antes No creo que esté en la segunda Creo que está En posición de anotar Totalmente Ahora responde muy bien Miguel Herrera En cuanto a que No está maduro todavía Porque un fruto Requiere de un cierto tiempo Para tener su maduración Un vino También requiere de tiempo Para estar perfectamente maduro Y poderlo degustar Con un quesito Y unas Un jamoncito Unas aceitunas En Sevilla Nos cerramos el local Y nos vamos Pero realmente Si Está en proceso De maduración Y va a terminar De madurar Seguramente en Sevilla Pero imagínate Si en ese proceso De maduración Al Guadalquivir Tienes Que te pasa Unos chefs De primer nivel En una liga Te van llevando bien El nivel que puedes alcanzar ¿No? Eso también Hay que Ponerlo Pero ya van a ser Los imponderables Vivir cerca De la maestranza De Sevilla No 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 Envidiable De la giralda Yo una cosa Que me puse a pensar Ayer De regreso En la carretera Es diferente A que te compren A que vendas Es diferente Claro Y yo veo En esta operación Que Betis Está comprando Si por supuesto Entonces El vendedor Tiene La posibilidad De Tu escuchas Subir No es tanto subir Sino poner tus condiciones Que son parte Las económicas Y a un futbolista mexicano Y ayer hablábamos Con el señor Martínez Y se me fue Esa pregunta Que hubiera hecho usted Señor Martínez Porque él es el que El que lleva mano En estas cosas Le sabe De tiempo Ha hecho buenas transacciones ¿Qué hubieras hecho tú Con Lainez? ¿No? ¿Lo hubieras promovido? ¿Tú hubieras quedado callado? ¿Lo madura? ¿Le pones más periódico? Tipo Tipo aguacate Aguacate ¿No? Para madurar lo mejor ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué aconsejarías tú? Que salga con este Con este muchacho Pero sí interesante Que Betis compra De América ¿Cierto? Finalmente Cualquiera de los tres escenarios Que se le presentaban a Lainez La posibilidad de ir al Ajax Era también muy seductora La de ir al Sevilla También muy sólida Y también la de quedarse en el América Era algo que le iba a venir bien Pero creo que de las tres La del Betis de Sevilla Ofrece varias garantías Cuestiones interesantes El tema del idioma No va a ser de entrada Una barrera La presencia de Andrés Guardado Como uno de los referentes Del equipo Le va a ayudar a él En lo personal Andrés Estoy seguro Que lo tomaría de la mano Y lo llevaría En esos primeros pasos Que pueden ser tan complicados Y finalmente La presencia En una liga De esta importancia ¿No? Yo no sé si el dibujo táctico Que maneja el Betis Sea tan favorable Para lo que viene Presentando Lainez Pero lo que también es un hecho Es que cuando hay calidad Esa termina por imponerse No, pero Un jugador de calidad Juegue de lo que juegue O juegues a lo que juegues Lo tienes que meter Y le cambias No hay vuelta de hoja Se habla mucho De que Betis No tiene gol Y su verdadera Buscando un centro delantero Su verdadera necesidad Es alguien que les meta gol Ahora bien Si pueden tener Más Mucho más llegadas Por erosión Meter goles En cantidad de llegadas Y es lo que van a buscar Pero si Alguien por ahí Todavía volvía a escuchar De otra boca Porque lo tuvimos acá ¿No? Que te hablaban de De carrilero Volvieron a insistir En la misma voz Un periodista Que es de carrilero Que a ellos les encantaría Porque es helado Y la persona que hablaba con él Le decía Sí, pero este no es delantero Este no es carrilero Tiene un mal juego para atrás Sí, bueno Pero el tiempo Y la maduración Y la, 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 la Sí Una cosa es que tenga sacrificio Y que Y que En el En tres cuartos de cancha Vayas, aprietes Otra cosa es que tengas La responsabilidad Como lateral volante De bajar y ser Mucho más efectivo En ese tipo de temas En el primer Tercio de la cancha Y ahí es donde Ni siquiera lo he visto tanto A Diego, ¿no? Un ser humano A los dieciocho años Dependiendo de las circunstancias De su vida Puede ser que esté muy cerca De madurar Pero en una actividad Física, deportiva Tan competitiva Tan, eh Con tanta Con tantos jugadores Que ahora mismo Te, te condicionan Tu crecimiento Porque ahora todo ha Crecido en lo físico Atlético Ahí sí, por supuesto Que hay que esperar Mucho más tiempo O un cierto tiempo Para que Lainez madure Pero por lo tanto Parece que está Con un pie En el avión Para irse a Sevilla Si alguien Si alguien Insistió En la presencia De Lainez En el primer equipo Fue Ricardo Peláez Siendo vicepresidente Deportivo de la América Fue él El que Empujó mucho Su presencia Con el equipo Entonces dirigido Por Ricardo La Volpe Y bueno La historia ya La conocen La Volpe Le dio muchos minutos Exacto Le dio muchos minutos La posel La barra